Hola, mi nombre es Liliana Valderrama, soy mexicana y vivo en San Elisario, Condado del Paso, Texas. Es un honor para mí compartirles un poquito de mi vida. Por casi siete años yo fui housekeeping, niñera y limpiadora de casas. Me gustaba mucho mi trabajo, ya que soy una mujer que cree firmemente en que los objetivos se logran con esfuerzo y dedicación. Sin embargo, recibí mucha discriminación y tratos injustos, pero no podía alzar la voz porque no tenía un buen estatus migratorio. No conocía mis derechos, me discriminaban, recibía tratos injustos y un salario injusto. Cuando conocí ayuda, conocí la alianza también, conocí los talleres, me involucré en las llamadas cada jueves, me informé, me empoderé y pude darme cuenta de que nosotros las trabajadoras tenemos derechos. Tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho a levantar la voz. Por más de casi tres años en ayuda, yo soy organizadora y trato de motivar a más mujeres a que se involucren en estos talleres, conozcan, se informen, se empoderen para que puedan defender sus derechos. Y hoy sería un honor para mí convertirme en parte del Consejo de las Limpiadoras del Hogar. Para así, hombro a hombro, seguir trabajando junto con más mujeres para defender nuestros derechos.